Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos una vez más dentro de Call of Duty Mopodo Y el día de hoy voy a traer una configuración de un arma que casi no he traído Es una configuración bastante buena, la vamos a probar, yo he jugado un poco con ella Me he familiarizado un poco, pero la verdad no es que sea el mejor con ella Y creo que le cambiaré unas cosas, esta me la dieron a mi, aunque la verdad está bastante buena La mira en este caso me dio un poco de falta a mi, pero no es nada imposible jugar sin mira Vamos a probarla, aquí está la configuración, en culata le vamos a quitar la culata En cañón vamos a poner un Ranger OWC, un laser táctico OWC En munición, una recarga rápida, 38 balas, en empuñadura trasera, la empuñadura de adhesivo engomado Vamos a pasar a probar los modos, ahorita está todo esto de Halloween Está calabaza confirmada, standoff Halloween, que me parece que solo está el modo del ataque de los no muertos Dice duro por equipos, dominio, punto caliente, baja confirmada y ataque de los no muertos Bueno, a mi me ha tocado más que todo ataque de los no muertos Vamos a jugar calabaza confirmada Y vamos a jugar standoff independientemente de lo que nos salga vamos a jugar este modo Entonces vamos a empezar con calabaza confirmada Así que ya saben, habrá un corte y ya regresamos Y nos encontramos en nuestra primer partida del día de hoy Vamos a ver qué tal nos va, quiero ganar Vamos a probar esta KN44, baja confirmada, lo que sería calabaza confirmada Creo que este 10 contra 10 y efectivamente, miro mucha gente aquí Espero no morir de una manera muy humillante Voy a irme por este lado Creo que no viene nadie, bien viene gente Se ocultan, asistencia, bueno, peor podría ser Este se me va, lo voy a dejar vivir ¿Por qué? Porque soy una muy buena persona Vamos a agarrar las calabazas Y no sé qué hacer en este punto, creo que voy a venir por este lado Aquí mataron a alguien Vamos a ver si mato a alguien, perfecto Primera baja, confirmamos Y vamos a ver por aquí, dice que hay alguien No se mira a nadie Aquí deberían de estar Por atrás Y voy a ver si puedo matar a alguien Por aquí creo que vi a alguien Y efectivamente que hay alguien Se me va, ¿por qué? No sé Porque soy tonto, recargo Y me vuelvo a morir Bueno 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 Muy humillante la cosa Vamos perdiendo 15 a 17 16, 17 Vamos a ver si mato a este Perfecto Otra baja Creo que vengué también Por aquí no se mira a nadie Recargamos Y vamos a seguir matando Ando bastante frío Colocamos esto aquí Recargo Y me debe un francazo Bueno ya nos estamos recuperando 24, 26, 25 Vamos perdiendo todavía Ya es poca la diferencia Una baja, dos bajas Por aquí gente Una, dos Ya vamos mejorando Una granada Y me muero por la granada Según yo tengo gente De todos lados A unos de regreso No conviene salir 38, 41 Y vamos más o menos Más o menos Ya no es peligroso salir Ya es más seguro Escucho una NA por ahí Y bueno Kamikaze el compañero aquí Que Llevaba un molotope en la mano Para que Matara a alguien Que cuando él Se muriera Matara a alguien Y yo lamentablemente No paro de morir tanto Estoy dando mucha pena Muy buena torreta esta Perfecto Hice una baja con el escudo No sé Qué tan tonta Sería esa persona Para quedarse en frente Del escudo Pero bueno Sigamos Porque yo he estado En peores también Ya me voy a morir Bueno Perfecto Otra baja aquí Dos bajas fáciles Relativamente fáciles Ya casi me moría también Vamos a perder 48, 76 De un momento para otro Se dieron vuelta Los papeles Íbamos bastante bien Sobreviví al carro Pero me mató la gente Eran tres Ahí un helicóptero Y ya perdimos Derrotan Bueno Lamentable Mi participación En esta partida No fue la mejor Pudo haber estado Mucho que mejor Pero Es lo que Es lo que Y quedamos En tercer lugar Para estar bastante fríos No estuvo nada mal Siete confirmados Nueve bajas Dos denegadas Nada mal Nada mal Vamos a pasar a probar El modo de Stand of Halloween Y espero ganar Quiero ganar Si me toca el modo De los no muertos Casi no vamos a ver el arma Pero Creo que podemos ganar Como zombie me va mejor Así que A ver Que nos habla Que nos encontramos En nuestra segunda partida Del día de hoy No me ha ni cargado El personaje Y esto ya está empezado Menos mal No es una partida Muy avanzada La diferencia de puntos Es mínima Eran dos puntos De diferencia Entonces Vamos bastante bien Es Dominio ¿Qué es eso? Supongo que son Las termitas Por aquí no hay nadie Están capturando La A Voy a venirme Por en medio A ver si logro Encontrar A alguien Por aquí Vamos a ir Un poco agresivos Un poco agresivos Un poco agresivos Perfecto No miro a nadie Por aquí Voy a intentar Voy a irme Hacia el punto A Bueno Hice lo que pude Vi a tres pasar Uno se fue de largo Otro acababa de revivir Que es este Y el que maté Bueno La B La estamos capturando Voy a intentar Irme por en medio Con que capturemos La B Yo diría que nos va Bastante bien Yo tampoco soy El mejor del mundo Y me vuelven a matar El de la Rust Bueno Esto ya no sucedió Voy a tirar Este morotopo aquí Voy a intentar Salir por la espalda Perfecto Mata Reyes Terminó la primera Parte Bueno Vamos mal Vamos mal Está muy Difícil Que logremos Remontar Demasiado difícil Partida empezada Compañeros malos Yo hago lo que puedo De una vez Quiero ir a la B Vamos a la B Tiro esto Esta termita Esta potente Me tiraron un molotov No se mira nada Voy a intentar acercarme Y colocar mi escudo Se me cuelan Termitas Mis compañeros Todos muertos Uno está aguantando ahí Había uno campeando Entonces Campero Mata a campero Eso es seguro Si se van a poner a campear Ya también van a poner a campear Solo que yo como campero Me muero de hambre Entonces vamos a intentarlo Aquí Mato a uno Mato a otro Voy a intentar resistir Perfecto Ahí vamos aguantando Más o menos Voy a tirar alguna termita Creo que voy a pasar por ahí Perfecto Tiro lejano Ahí estamos Cazador Lo lanzo En esa dirección Intentando que mate a alguien Bueno No me importa Me morí Pero me despité Mate a tres juntos Acaban de revivir No está nada mal Nos están quitando la C Así que voy a intentar matar La que me quiere quitar esto Perfecto Capturamos A también Entonces vamos bastante bien Tenemos los tres puntos Hay posibilidad de remontarla Nos la están quitando Pero no importa Voy a intentar campearla La B Que es lo que me interesa Bueno Por campero me la llevé Porque Mira vi pasar ¿Y de dónde? ¿Qué me hizo daño? ¿Qué hay aquí? ¿Qué me hizo daño? El helicóptero marca Pero ¿Helicóptero de dónde? No sé Voy a intentar capturar la C Nos están quitando la B Pero tenemos la A también Entonces Con esto nos defendemos Ahora sí voy por la B Ya me quieren matar Acabo de revivir Y bueno Voy a ir a pelear la B La C creo que es esto Está más que perdido La B sí que se puede dar pelea Bueno Los camperos abundan De este sí me voy a desquitar De este sí me desquito Es que los camperos Las ratas asquerosas Y no se mueren Ni por el escudo Tengo una suerte Esto ya se volvió personal Yo voy a ir A este lugar A intentar Matar Lo que me mató Creo que es este Y me mata el helicóptero En peores cosas No puedo estar Bueno Vamos a quedarnos A nada de ganar Yo creo que ya no ganamos No tenemos la B Hay un helicóptero por ahí Yo hago lo que puedo Unas cuantas bajas He hecho Ya me morí bastante Sin hacer nada Perfecto Otra baja Voy a intentar Bueno Ya era demasiado tarde No estuvo mala la partida Perdimos las dos Lamentablemente La primera Sí fue Una humillación Completa Aquí sí dimos Más batallas Lastimosamente No fue Lo que yo esperaba Llevamos mal Al principio Pero Logramos recuperarnos Estuvo bastante bien Yo llegué a pensar Que si íbamos a ganar Me morí Dejé de 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 centrarme En lo que yo estaba Y intenté Tomar venganza La venganza no es buena Por cierto Y perdimos Perdimos No creo que haya sido Por mi culpa De por sí Ya lo estamos intentando Vamos a ver En qué puesto Quedamos Y quedé Tercero Con 13 bajas No estuvo mal No estuvo mal Esperaba Menos de mí No sé Esta configuración No la hice yo Me la dio un amigo Y A ver Para mí Para mí No es la mejor Configuración De la KN44 Y también Me falta un poco De práctica Porque No he jugado Mucho con ella Esta es un arma Que no tiene Una gran cadencia Como lo puede ser La Type O la 117 La K117 La mira Creo que si Se me dificulta Un poco Tener la mira De hierro Pero Creo que está Bastante regular Yo no la hubiera Hecho así Aunque yo creo Que de por sí El arma No es No es la mejor Tiene Tiene bastantes cosas Buenas Esta configuración Pero yo creo Que vendría A ser más El problema Del arma No es tanto La configuración Y Creo que es Una configuración Que si Vale la pena Usarla De por sí Yo no juego Mucho con la KN Desde que la subí En oro Entonces Creo que ese sería El problema Principal Y Dada esta Breve Explicación Vamos a pasar A hacer la despedida Y así que Me despido Con esta Siguiente Frase Nos vemos Hasta La próxima Chao Chao Que no se te olvide Dejar un like Y si no estás suscrito Suscríbete Can you hear Can you hear Can you hear My voice Coming through Coming through Coming through The noise I'm floating through Outer space I'm running through A To be I'm You I'm Noting through